Música Ya no duermo a nadie Solamente hay una adicción de relajación profunda Pero no es lo mismo que me hiciste una vez un 24 Yo no me acuerdo Pues la regresión esa que me hiciste Ah, más o menos, claro Lo que pasa es que uno, hay un signo señal pero eso se utiliza ya para otra cosa Que eso sí fue para lo de la muerte de papá Eso ya hace rato lo hiciste Ah, sí, no me acuerdo Listo, entonces ubícate como quieras que, como creas que estás cómoda Ay, sí, me da un sueñito Eso no te preocupes si, no te preocupes si das sueños, si no das sueños Eso no, dejar, dejar llevarte nomás Listo? Entonces cierra los ojos Concéntrate en el cuerpo, que esté muy cómodo Muy cómodo El cuerpo mismo te dice, no, estoy incómoda Entonces te ubicas, listo Entonces vamos a respirar como cuando tú estás enamorada Ya, mira, ya me olvido Entonces suspira Suspira, no más, suspira ¿Algún dolor en especial? Por si de pronto Dolores corporales Pues yo tengo cáncer en las uñas ¿Se llama así, cáncer en las uñas? Sí, porque ya no, es más alta que la homicomicosis Pero igual, eso no, eso está siempre en las uñas Pero Ah, los ovarios No, eso fue, eso se me pegó a mí en una laguna una vez Y yo he ido a los médicos y ya no, o sea, me tuvimos que operar, quitar las uñas O sea, ya me es lo único Los ovarios Eso lo trabajaremos también Toca seguir la, toca que tú sigas un tratamiento terapéutico cada viaje Porque todo eso, ¿qué hay en los ovarios? ¿Qué hay en los ovarios? Es que me duelen ¿Dulor? Bueno, ¿qué más? Es el colon ¿Y el tablo? Sí, más cuando... No Listo, entonces Sigamos Así que hay más tarde Entonces Entonces Vas a respirar A inhalar con fuerza Y a exhalar con fuerza Así Y vas a mantener ese ritmo Y me escuchas En la medida en que estás haciendo este ejercicio El cuerpo se va relajando Y cada vez Más Y más relajado Continúa con ese ritmo Solamente hasta cuando yo lo diga Ahora Si algún ruido Por más estruendoso que pase Llegué a pasar por aquí No te va a distraer Antes te ayuda A relajar Todos los ruidos Nos alivíamos con ellos Y no te molestan Los ruidos Para nada Sueño muy profundo Entras en un sueño muy profundo Pero eres Consciente En cuanto a que Tú me escuchas Solo me escuchas a mí Y escuchas tu interior O sea que Si llega a entrar a alguien Ni te das cuenta Porque No estás conectado Con nadie En la medida en que Tú estás Conectada Y concentrada Con la respiración Con el inhalar Y con el exhalar El cuerpo cada vez Más Relajado Más Pero mucho más Tranquilo Y el sistema nervioso Disminuye actividad Porque tú has estado Muy alterado Entonces Siente De pies a cabeza Como el cuerpo Se va relajando Cada vez Más Y más Cada vez que diga Uno Dos Y llegue a tres Más Relajada Pero Mucho más Uno Dos Tres Muy Pero muy Relajada Y te gusta Estar en este estado Porque es para Sanar El alma Para sanar Toda esta historia Que de una U otra manera Nos ha afectado Para bien O para mal Pero lo que necesitamos Es que lo que ha afectado Para mal Pues se le dé una nueva reinterpretación Y no nos afecte más Uno Dos Tres Y relajada Muy tranquila Se siente uno Un par en par Escucha el silencio Y sigues respirando Como lo estás haciendo Sigues inhalando Y exhalando Como lo estás haciendo Pero a la vez Escuchas mi voz Que te ayuda a relajar Y escuchas Ese silencio Mi voz Y el silencio Y eso te ayuda A relajar Cada vez más Y el sistema nervioso Baja 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 Ahora vea ya el cerebro Hay una tranquilidad Hay una actividad Eléctrica Pero muy suave Siente Esa electricidad Como es Óptima La medida que tú Respiras Como estás respirando Me oyes Oyes el silencio Siente la tranquilidad Ves La actividad Eléctrica Te relajas Cada vez más Y más Si me escuchas Muy bien Uno Dos Tres Muy relajada Cada vez Que yo te diga Uno Dos Tres Entras En ese sueño profundo Automáticamente Pero nunca Cuando estés Manejando Ni un avión Ni un coel Ni un ala Porque Porque No es Lo óptimo Sino solamente Cuando estemos en estados Terapéuticos O estemos en estados De crecimiento personal Te sientes Te sientes muy Tranquilo Pero muy Tranquilo Ahora Vamos Voy a contar De uno O mejor De diez a uno Al llegar a uno Vamos a empezar A recordar A recordar Cosas Que te han afectado Y vamos a buscar Causas De problemáticas Que hemos tenido En nuestras espaldas De problemáticas Que no hemos Superado Y que ahí están Y las desalojaremos Y eso te va a llevar A un bienestar Y a ver el mundo Con otros ojos A sentir el mundo Con algo más Enarmonía Diez Nueve Más profunda Más profunda Pero me escuchas Ocho Muy grato Lo que se está trabajando Muy grato Reencontrarnos Ir al alma Ir a los archivos Siete El alma Te dará Todas las respuestas Seis Grato Todo esto Cinco Muy profunda Pero me escuchas Muy profunda Ningún ruido Me entorpece La comunicación Ni este Estado En concentración Cuatro Cinco Cuatro Tres Más Y más Profunda El alma Te hace recordar Todos los momentos De tu historia En este mundo O en otro mundo En esta época O en otro mundo Y pasar rápido Todos los archivos Vacascos Del alma Del universo Tres Al llegar a uno Vas a empezar A recordar Lo que yo Te ayude a recordar Porque yo soy tu consciente Tres Dos Uno Muy profundo En este mundo Que ya llegamos Pasan muchas vidas Pero vamos a buscar Por qué El alcohol Ha sido Como un hermano Que de una u otra manera No está Bien entendido Y es algo Que no tiene vida propia Pero te domina Busca la causa Por qué Tomas mucho Por qué Te dejas dominar Por el alcohol Uno Dos Tres La causa Va llegando Y tú Dime lo que Sientes Lo que ves O lo que imaginas O como queramos llamar O lo que oyes La causa Siento la causa Desconectarme por instantes ¿Cómo? Desconectarme por instantes Eso me ayuda A irme a otro mundo Para desconectarte De la realidad Sí Al desconectarte Temporalmente De la realidad A través del licor ¿Ha solucionado Lo que quieres olvidar? ¿O ha generado Más problemas? Sí Ha generado Más problemas Ha generado Más problemas ¿Cierto? Sí ¿Vale la pena Desconectarte Uno Sabiendo que No va a hacer nada? Pero por un instante Soy feliz Sí ¿Pero por un instante? No Por una hora Por un día ¿Por más? ¿Por una hora Por un día Feliz? Sí El alcohol Me hace feliz Esa es la justificación De todo Lo que toman ¿Cierto? Me gusta el estado El dopaje Porque eso es Estar dopado ¿Cierto? ¿Qué se siente Estar uno Así? Locura 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 de felicidad Se vuelve Más inteligente Se vuelve Uno más inteligente Yo conozco La mayoría De los que Han sido Profesionales En el licor Que Antes Les atrofia La inteligencia Porque Tomar Llegar a Estar los estados De uno Si se viera Eso es una locura Ahí dice Es una locura Si tú te vieras Y te observaron Eso es una locura Eso no es cuerpo Eso no tiene nada Agradable Sí Ir a tomar De vez en cuando Unos tragos Pero seguido No es agradable Si eso Fuera inteligencia Todos Tomaríamos Todos Digo Absolutamente Todos Y el mundo Estaría mejor Porque la inteligencia Se supone Que es para poner Al servicio Del mundo De uno mismo Y de los demás Y el mundo Pues sería otro ¿Cuántos Que toman La mayoría De esos Que toman De verdad Están en la calle Han sido De una otra manera Partícipes De destrucción Donde su entorno No es el otro Donde los hijos Repiten la historia Donde hay violencia Donde hay caos Donde hay caos Tú vas Sintiendo el caos De mi corno La violencia De mi corno Yo creo Que eso No es el tema Es lo que se cree En círculos De llamados Intelectuales Pero eso No es el tema Ahora El bolsillo Mira como El bolsillo Se rompe Donde con esa plata Uno puede hacer Maravillas Y puede De verdad Que invertir En vez de gastar O sea ¿Sigues creyendo Que es muy inteligente? Yo he invertido Muchas cosas En muchos negocios Y el alcohol Me desaloja De mucha Infelicidad Que tengo Y me pone En un estado Chevere Me gusta Además no lo hago Seguido Lo hago De cada 15 días De 8 días Pues no todos los días Y estoy mamada De invertirle A todo el mundo Y nadie Entonces ese es Mi único escape A mi no me gusta ¿Te gusta escapar? A mi no me gusta Ni bailar Ni nada Me gusta beber Y tertuliar Esa es mi forma De escaparme Ahora ¿Por qué Uno se siente Borracho Cuando toma? Porque el cuerpo Está intoxicado Esa es una intoxicación Lo que pasa Es que no lo mata A uno A no ser Que se choque O que busca un problema Y ya venga La muerte De ahí Pero yo no soy De problemas No Pero el licor Es una intoxicación O sea Vamos al fondo El licor Es estar uno Intoxicado Donde Automáticamente Tú estás en euforia Después de que pasa El efecto Entras en estado depresivo ¿Por qué? Porque ya no hay dopamina El licor te da dopamina Ya el cuerpo No produce dopamina Porque el licor te da dopamina Y eso dispara la alegría Y la euforia Estás haciendo tanto daño Al cerebro Y al mismo cuerpo Que no estás creando dopamina Solo necesitas licor Para crearla Porque el cuerpo Se vuelve perezoso El cerebro Allá en el hipotálamo Se vuelve perezoso Porque el licor Proporciona la dopamina Entonces Como no lo produce Naturalmente Llega un momento En que por causa Del licor Que uno no lo sabe Llega uno Hasta A intentar Preciarse ¿Por qué? Porque no hay dopamina Porque el cuerpo Ya no la produce Ese día yo estaba Con tragos Sí Pero de todas maneras El trago solamente Es para el valor No más Pero ya No había dopamina Es una dopamina Artificial La que te estás produciendo Entonces Uno puede justificar Todos los vicios Todos los vicios Siempre Hay defensores Y el defensor ¿Quién? El que es vicioso Tú tienes que ver El trago Ya no como algo Como escape Ni algo Socialmente aceptado Para una ronda Ya tú Si evalúas tu vida Tienes que verlo Que el mismo trago Te está haciendo desgraciado Yo no te estoy diciendo Que lo dejes Porque A mí no me corresponde eso Pero Pasan los años Y tú Para abajo Porque el licor Cumple El licor Cumple Así se da Cada ocho días Así se da No sé qué Pero ya se te volvió Una necesidad Buscar Estar gastando En una reunión ¿Por qué? Porque no te sientes sola Te sientes acompañada Pero vamos envejeciendo Ya Uno ya no tiene la presencia De otra época Y las personas Solamente están contigo Si hay El licor Y si tú gastas Ahí habrán amigos Tú suples Superficialmente La soledad La alegría La euforia El ¿Cómo decir? El escaparse de uno de la realidad Temporalmente Pero Ustedes tú Ahorita Quien habla De tu conciencia Solo cumple Con decir No más Pero Llega el momento En que si El capital Se desfonda Si de pronto Hay una situación Que no Brotan Los negocios Y tú buscas El licor Buscas El licor Y si no hay plata Los únicos Que te van a dar licor Son otros Alcoholizados No más Pero nadie El cuerno Va a estar contigo Nadie el cuerno Lo digo porque El alcohol Eso no es para cuernos Yo estoy de acuerdo Que de vez en cuando Se tome Un licor Y se reúna uno Pero cuando ya Uno siente Que es necesario Así sea Cada ocho días O cada tres días Eso es el mismo Entonces Te hago una pregunta ¿Aceptas Que tienes un problema O no? ¿Tienes ningún problema? ¿Te acuerdas? Sí Yo tengo problemas Entonces ¿Tú ¿Qué harías? Por ti No por nadie Sino por ti Ni por los hijos Ni por el marido Ni por nadie Por ti ¿Qué harías Para solucionar esto? Para que se hace equilibrada Reducir ¿Cómo? Reducir ¿Cómo vas a reducir eso? Reducir dosis ¿Cómo lo reducirías? Pues ya lo he tomado Tres litros Y me voy a tomar Dos y medio Ah no Un logro grande Pues Y cada vez más Lo que pasa es que Ese es el concepto Que tú tienes Las cosas Con radicalidad No Yo no lo voy a dejar No Pues Allá tú sigues O a mí eso no me importa Yo sé que no lo vas a Pero le voy a bajar Bájale Pero cuando pase otro año ¿Cuánto tiempo le vas a bajar? No, gradualmente Porque tú tienes un chip Eso es como si a uno le cortaran las alas De una, ¿no? Claro Claro, lo que pasa es que Ahí ¿Quién se resiste? Pues Este Ahí no te resistes tú Resistes quien causa El alcohol Que son todos los malos recuerdos Todas las cosas que tú Tienes como creencias Son las creencias Ahora busca ¿Qué creencias son las que Te hacen Resistirte A que disminuyas A un 80% Por lo menos A ver ¿Qué creencias te hacen Que te resistes? El gusto por él El gusto ¿Qué más? Me encanta el licor Te encanta ¿Qué más? Ahora mira tu cuerpo Ya las razones llegarán Mira tu cuerpo Obsérvalo ¿Hasta dónde? Lo que uno es Es por los pensamientos Y por lo que consulta Mira si tu cuerpo Va a resistir Aún Si tú Vas a resistir No existe un teléfono Ni nada Mira si en En 10 años En 10 años Tú vas a resistir El peso Del licor Donde Llegará el momento En que La conciencia Te va a abrir Y te vas a dar cuenta Lo equivocada Que has estado ¿No? Donde llega la vejez Vamos al futuro 1, 2, 3 Vamos al futuro Solamente Tú justificas Yo le rebajo Yo le rebajo Pero eso Para estarnos rebajando Tiene que estar Constantemente En Terapia y conciencia Para uno estar Recordando eso Eso ya Eso es No querer aceptar Cuando tú dices Yo Desde debajo De 2 De 3 a 2 y medio No De 3 Litros A Medio litro No me voy Eso no es Un avance Pero miremoslo En 10 años En 10 años Ya no voy a estar tomando Si se graduó así Voy a estar viajando ¿Cuánto tiempo Te pondría De límite Para dejar el licor? No lo voy a dejar del todo No, no voy a dejarlo del todo Que tú sepas que ya Eres equilibrada En el manejo Del licor No sé Pero por 6 meses Entonces Grábate bien esto Para ti ¿Qué es Consumir Equilibradamente Licor? Llegar a un stop Pero que no Se haga Vergonzoso Vergonzoso Es que No tomar No Que no se Se suba Los estribos ¿Cuál sería La medida óptima? O sea Que no me lagune Hasta ahí Hasta sentirme bien Sin lagunar Eso ya es Rupo los estribos ¿Usted te hace Lagunar? Sí ¿Con cuánto licor? Con dos litros Con dos litros De tequila Ya ahí llega laguna Tequila es fuerte ¿Cierto? Mmm Ahora Revisa En qué momento No te laguna ¿Tú cómo sabes Si te vas a lagunar? Porque digo no más Y ya O sea También no tengo voluntad De decir No Estos días me han invitado Y no me he salido A beber Llevo mucho tiempo Sin beber Como 18 días ¿Qué beneficios hay Donde tú Llegues a lo óptimo? No A que no me lagune Porque uno no se da cuenta En qué momento En la luna Sí Ya uno sí Ya uno sí Ya uno es tan tomador Y ya uno sí Sabe hasta Hasta donde llego Yo ya no sé manejar ¿Cuál es tu límite Que te dices hasta aquí? Hasta que Sienta que me paro Y se me va al mundo O hasta que Empiece a hablar incoherencias O hasta que Se me enrede la lengua O hasta que Después no me acuerde Ni cómo llegué a la casa O sea que Tú siempre llegarás A la casa Mariada Pero no en laguna Mariada hasta qué grado Hasta uno No ha estado chévere Porque es que Hay mareados Hay mareados En que ya uno Todo le da vueltas No se puede ni sostener Es que ¿Cómo será que Pueden pasar tantas cosas Que Uno ve Siente y todo Pero no puede ni defender Pero yo nunca estoy sola Siempre estoy acompañada Nunca me gustaría beber sola A no ser que me tome Una sola cerveza En un bar O dos De resto Cuando quiero beber mucho Y siempre Estoy acompañada No me gusta estar sola En un sitio Muy tarde Y más contrarios ¿Tú necesariamente Si no te mareas Sigues tomando? No Hay espacios donde no Que ya me tomé media De aguardiente Y no me hizo ni cosquillas En cada custeón Si tú estás adecido Tomás Y no te hace ni cosquillas Media Y hay buena música Y está todo Si hay rock and roll Me da Me incita Si hay una buena guitarra Y un buen Cantautor Me incita ¿Y hasta dónde Sigues tomando? No Depende de la compañía Y depende del estado de ánimo ¿Tú tomas Según ¿Qué estado de ánimo? Bueno Por ira Por rabia ¿Por qué rabia? Porque sí Porque las cosas No salen bien Porque uno Tendría que chuparse Todos los problemas De todo el mundo Entonces ¿Por qué se ha chupado Uno de los problemas De todo el mundo? Porque tú Lo permites Entonces Es como cuando uno Compró un pantalón Ya después de que lo compró Ya para que no lo pensó antes Y más Si la de una por venta Donde uno no le hace No le cambian El producto Entonces Tú tienes que Ahí sí Cuando me salen las cosas mal Porque falta de inteligencia Y cuando también Me salen las cosas muy bien También me dan ganas Cuando estoy feliz también Claro Porque es que ya El trago para que Es un familiar Ya tiene que estar Para bien o para mal Si estoy mal Está el trago Si estoy bien Está el trago Entonces ¿Qué quiere decir? No Mi hermano está En las buenas y en las malas Ahí está En las buenas y en las malas Mi hermano Porque se volvió Un hermano Pero un hermano Que domina Y que En el tema Se destruye Se destruye a muchos Que la gente No lo diga Es una cosa Pero eso destruye Entonces Como el licor Está en las buenas y en las malas Y hay rayas ¿Cierto? ¿Qué más rayas hay? Que no salgan las cosas bien Me da rabia Que no salgan las cosas bien ¿Dónde está esa rabia? Siéntelo en el cuerpo Soy muy egoísta Soy muy egoísta A veces pienso en mí Y no en los demás Y a veces me arrengo A los demás Pero porque Faso lo mismo Todo el mundo Piensa en ellos Y finalmente Por eso Me vine a Bogotá Tú tienes que pensar Primero en ti En la medida En que tú eres Sabia Contigo Cuando uno toma Buenas decisiones Donde si se equivoca Uno corrige Porque tampoco hay que ser Perfecto Pero si se equivoca Uno corrige Porque sabe que le afecta a uno Para mal Sí, pero yo a veces Pienso en los demás Antes que en mí Por eso Tienes que pensar En ti primero Y cuando yo necesito Algo hay sin nadie Ahí sí le da uno Y todo el mundo La espalda Entonces Esas rabias ¿Dónde están? Siente la de mi corazón ¿Vean la boca al estómago? ¿Vean el corazón? Exacto ¿Revive? ¿Vean las rabias? Por aquí Por el corazón En los ojos Mira, esos ojos Corazón Y la parte visceral ¿Dónde más? Las articulaciones también Articulaciones ¿Sigue? No sé Yo creo que el alma Es la que decide La ira O no sé Bueno Entonces Esas rayas Esas rayas Que se expresan En varias partes Del cuerpo Tú las olvidas Con el cuerpo Listo Se las olvida Pero no las ha Transmitado Ahí siguen Y se disparan Por los mismos dispositivos Porque salen las cosas mal Porque nadie Me enciende O yo me entiendo a otro Porque yo pienso en todo Pero no pienso en mí Etcétera Entonces Mira Las rabias Tal es un símbolo Un color Como quiera Saca De tu cuerpo Y hay algo Que la absorbe Encima de ti Hay un algo Que no importa Que es Pero es muy bondadoso Como un sol Una luz muy brillante Te está Absorbiendo Toda la radio Siente Siente De la parte Visceral La parte Del plexo solar Ahí en el estómago ¿Cómo salen Esas rabias? Porque esas rabias Están Llegando unos ácidos A cualquier parte Del cuerpo Y están destruyendo Del cuerpo Esas rabias Tienen un efecto En el cuerpo Porque hay una reacción Química Son toxinas Que están quemando El cuerpo Le están volviendo Mierda Deja ir a esas rayas De la parte Visceral Identificala Y mira cómo sale Y ese vacío Se llena de inteligencia De la verdadera De inteligencia Del alma No inteligencia del hombre Ahí tú sientes Cómo se alivia Siente Esa parte Cómo es liviana Cómo sientes Alegría Desde la viscera Porque ahí ya hay emociones Muy positivas Y sientes Alegría Y tranquilidad Y toda esa ansiedad Toda esa 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 Intranquilidad Esa zozobra Se baja Siente Toda la parte Visceral Siente Siente cómo se relaja Cómo se estructura Las células Que sufren Mira las células Una por una Todas tristes Ahora que está saliendo Toda esa rabia Se ven felices Pero no necesitan Un licor Para estar felices Porque las células No saben De esos inventos Pendejos De nosotros Ellos saben Que no son tóxicos Pero se sienten Muy bien Están agradeciendo Porque tú te acuerdas De ti Desde ya Te estás acordando De ti Te estás cuidando Te sientes Muy relajada Muy tranquila Y sale todo Y ahí en esa parte Se llena De inteligencia Que te hace feliz Que te hace Tomar buenas decisiones Para que el cuerpo No se dañe Para que el cuerpo En la vejez No esté postrado O para que cuando uno Se retire de esta vida El cuerpo sufre mucho Y no sienta el dolor Entonces Las células Están agradeciendo Porque son felices Porque tú Te estás acordando De ti Ahora De la parte visceral Ya salieron Todas las rayas En realidad Una a una Y no debes De sentir nada Porque ya no Está en tu mente Esa rayas Y automáticamente No se necesita Buscar el licor Para Odear la rayas Porque ya no hay rayas Y porque estamos felices Buscar el licor Para que nos haga después Más infelices Encuentras ahí algo O ya se puede Encazar Mira como Ya no hay Ya está vacío De rayas A parte Ya la gastritis No existe Ni úlceras Ni cáncer Ni nada Mira esa parte La célula De oscuro Ahora tienen un color Brillante Muy brillante Sinónimo de salud Están resentidas En cuanto a que Como están sanando Entonces Están botando Las células Que murieron Por causa De la rabia Y hacen su duelo A esas células Que mueren Y las dejan Y se va renovando Cada célula Con una nueva información Con una felicidad Trascendental No una felicidad De aquí De los hombres De este mundo Está más checo Que cualquiera Es una felicidad De más allá Que te hace Dar inteligencia De verdad ¿Ya te sientes mejor En esa parte? ¿O todavía queda? Saca todo Si tienes que decir algo Uno, dos, tres Te va la tos Y empiezas a decir Lo que tengas que decir Uno, dos, tres Que no puedes callar más A veces quieres expresar Y no lo haces Y hay que expresar Con prudencia Y con decencia Ya salen esas rayas Ya te sientes más tranquila En esa parte ¿O qué encuentras ahí? Esperanza ¿Cómo? Esperanza Esperanza ¿Tú sabes que la esperanza Es esperar y esperar Y nunca llega? Es paciencia también ¿No se llena de eso? Más que de esperanza Más de hechos Actuar desde ya En las cosas que tú Tienes que actuar Con sabiduría Porque si nos quedamos En esperar Hoy esperamos Y no llegó Mañana esperamos Y no llegó Esperanza Y así nos enseñaron Esperen Y esperen No Ya llegó ¿Qué quieres que llegue ya? Alivio Alivio Entonces ya llega Alivio Siente el alivio Todos los días Siente el alivio Siente la prosperidad Todos los días El simple hecho De ya tener Una familia El simple hecho De De Estar uno Bien Por lo menos vivo Siempre el hecho De no ser inválido Eso 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 es Cosas que están ya Es abundancia Ahora vamos Al corazón Esas rabias Que están ahí En el corazón Rabias que tienen que ver Con expareja Rabias que tienen que ver Con la pareja actual Rabias que tienen que ver Con la misma familia Con los seres Más cercanos Con los seres queridos Con amigos Cuando uno Empieza a desalojar Rabias También perdona Pero perdonar No es estar Viviendo con el enemigo Perdonar Es no sentir nada Y abandonar A las personas Que tengas que abandonar No depender Porque muchos creen Que perdonar Es Ah no Yo perdono Porque me maltratan Yo perdono Porque me pegan Yo perdono Porque no hacen nada Y los deja uno ahí Y duermelo Con el enemigo Y se sigue destruyendo Hay que aprender A tomar decisiones Sabias Para que en 5 años Tú Estés mejor Y no estés Otra vez pensando En lo que No hiciste en 5 años Entonces sacas a rabias Mira como También se absorben Esas rabias Todas Las de tu historia Las emocionales Del corazón Las de los hombres Que de una u otra manera Ten hecho daño La de Mujeres Que también Han hecho daño Jefes Cercanos O no Personas Del barrio Saca todas las rabias Tú misma El daño Que lo mismo Se ha hecho Si ves Cómo sale Sientes Cómo sale Y eso Te alivia Y la circulación Pues es cada vez Mejor Porque ya no estás A tensión Que aprieta Las velas Que no deja oxigenar El oxígeno Es vida Y como uno no sabe vivir Pues no hay oxígeno En este momento Tienes que decirle a alguien algo Dilo Ahí están En tu imaginación Todos esos Alguien ¿Qué le dirías A quien sea? Le digo El espíritu De la escucha también Lo que no Lo que vas callando Tienes que decirlo Porque eso hace daño Y decirlo No con grito Y con cantaleta Sino con prudencia Decencia Y amor Y la gente Entenderá mejor Y llegará Al mensaje Mucho mejor Ustedes en estos momentos Dile Ponan frente Persona por persona A las que quieran Tienes que decirles Lo que tengan que decirles A usted o no le guste Siempre y cuando Hayan argumentos Uno no puede Decirle a la gente Cosas Sin argumentos Y tú te sientes libre Porque por fin Lo dijiste Eso hace años Esos prósperos también Pasa uno por uno Y ve diciéndole Y tú también te pasas Al frente También expresas A esa A esa Dama Lo equivocada Que ha estado También Porque No hablas tú Hablas tu alma Está conectada Está conectada Al corazón Está conectada Con el verdadero amor Con lo que construye Lo que destruye Son todos los miedos Todos esos Sofismas Que uno busca Para tapar los miedos El licor Es un sofisma Para tapar miedo La droga Es un sofisma Para tapar miedo ¿Ya estás diciéndole a las personas Lo que tengo que decir? ¿Sí? ¿Te sientes mejor Al expresar eso? Porque tú Tienes a la vida Esa esclavitud Cuando una vez Uno expresa cosas Que tenga que decirle Alguien Con justa razón Tiene que decirlo Con caridad Con prudencia Pero eso Si uno lo cuenta Es una esclavitud De silencio Así de rápido Dices todo A tantas personas De tu historia No solamente A los del presente A todos los de tu historia Diles todo Lo que tengas que decir Sin excepción Y verás que eso sana Lo que está sucediendo Lo que está sucediendo ahorita Es presente Para tu mundo Tu alma Es que ahora Si estás Expresando De la mejor manera Y eso ayuda a sanar Para tu inconsciente No hay pasado Eso todo es presente Lo que está guardado Y ahí Es presente Nunca existe el pasado Aún Es que ni siquiera el presente Porque es un instante rápido Es un futuro Entonces Cuento de uno a tres Y ya Tu inconsciente Le dijo a todos Lo que tuvo que decir Y te sientes muy Pero muy tranquila Te sientes en una paz Te sientes muy bien Porque desalojaste Ese equipaje Que no servía Que tu cuerpo Llevaba ese peso Tu alma Ya ahora en adelante Bueno Ya también le dijiste A ti misma La equivoca Ya le dijiste también Lo que tienes que decir O tu vas a A llamar la atención A más de uno Pero Tu no te llamas la atención Con amor O es difícil Uno confrontarse De verdad Decir Estoy equivocando Llevo años Equivocándome También Y todas las equivocaciones Cuestan Y cuando uno se equivocan Mucho Siempre está corrigiendo Tapando Tapando Metiendo todo Debajo del tapete Pero sigue ahí La equivocación Y sigue uno cayendo Entonces Hay que ser No correctivo Preventivo Entonces De ahora en adelante Desde ya Vas a prevenir No volver a caer Y estar en un futuro Sufriendo Sale todo eso De tu corazón Todo eso Que no servía Ya expresaste Desde el espíritu A muchos Allá ellos Si aceptan Uno Pero tu no puedes estar Con quien no debes estar Que causa Dolor Porque te contaminas Igual que el otro Te arrastras Igual que el otro ¿Y ya te sientes Más tranquila? No Revisa ¿Cómo está Tu alma En este proceso De sanación Que has hecho? Yo solo te he Medio ayudado Pero tú eres La responsable De hacerte El trabajo No ¿Cómo es? ¿Cómo te he? ¿Cómo te he? Aún siento que me falta mucho, que me falta ser más abnegada y más compasiva. Entonces busca... Y más noble. Busca ya en tu conciencia... Menos prepotente. ¿Por qué te falta mucho? Porque me falta todavía perdonar mucho. Bueno, entonces... Porque me falta entender a muchos. No sé si es recíproco. Tú entiéndete. Y cuando tú te entiendes... El problema es que no me entiendo. No te entiendes. Entonces busquemos en qué no te entiendes. Cuento de uno a tres y van llegando. ¿En qué no te entiendes? Uno. Van llegando razones, imágenes. Dos. Discernimiento, inteligencia. Amor hacia ti mismo. Tres. Amor. ¿No te entiendes en qué? Me falta amor. Falta amor. Autoamor. Paciencia. ¿Qué más? Paciencia. Amor, paciencia. Aferro. Aferro. Aferro a ti. A mí. Ok. ¿Qué más? Sabiduría. Sí. Porque estamos como Vicente, que va donde nos le va a actuar a la gente. Es el que más se equivoca. ¿Qué más se pasa? Escuchar. 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 Vas a ver. Vas a ver. En varias versiones. Muchas iguales a ti, pero no son iguales a ti. Mira la primera. Aquella dama que se ama. Que se cuida. Que cuida todo. Cuida imagen. Cuida su intelectualidad. Se cuida de las amistades. Se cuida de las influencias que solo llevan a caos. Hay que tener influencias que no los lleven a una más abajo. Se cuida de contextos que también afectan. Se cuida de causas que llevan a estados depresivos, a estados de desesperación. Se cuida, en otras palabras, de todo lo que existe con uno mismo, que lo puede destruir. Esta persona... De señalamientos, de crítica. De señalamientos, crítica. Entonces, se cuida de todo lo que es destructivo. Mírala ahí. A ella le llegan personas que sufren y ella no se pega a personas que no. Y no es que no sea humana. No. Lo que pasa es que ella no va a salvar el mundo ni a las personas. Y cada uno en su caos. Pero no se deja contaminar. Porque... ¿Sabe? ¿Qué trasciende eso? Y consigue esa persona que está ahí. Se identifica con personas de alta vibración de amor propio. No se mete con personas que estén destruidas, que estén muertas mierdas. Las trata así. Pero no son compadres. Porque sabe que eso trascienderá en sus proyectos. Una persona que se cuida, no que discrimina, porque no siente rabia contra esas personas. Pero sí tiene cuidado. Personas que tienen unos discursos que son tan pobres, que generan pobreza. No económica, porque la economía es solo un invento. Eso no es riqueza ni pobreza la de la economía. La economía es un invento nomás para hacernos creer que eso es riqueza. La verdadera riqueza es ese amor que uno tiene hacia sí mismo. Ese cuidado que uno tiene hacia sí mismo. Esos contenidos intelectuales que tiene uno en la cabeza que no son de ninguna manera para uno matarse. O para destruirse. O para entorchicarse. Porque eso, esa intelectualidad negativa, es pobreza intelectiva. Entonces esa persona, igual a ti, igualita, te diste igual a ti. Pero es tan inteligente que mira, mira, serena, llena de amor, no se deja contaminar por todo lo que la sociedad le está vendiendo. No anda con todas esas personas que están en caos porque saben que hacen daño de una otra manera. Y ayuda, claro que ayuda, solamente con desearles lo mejor, es una gran ayuda. Pero no siente odio por ellos, ni rabia. Rechazo no siente, pero no está con ellos. Esa persona debe pasar alcohólicos, drogarí, personas que no se aman ni nada. Y dice, solamente descendía hacia amor. Buenos deseos. Y dice, a veces como dicen por ahí, los perdón, porque ellos no saben lo que hacen. Pero yo sí sé lo que hago por mí. Y ella ve a esas personas defendiendo su ignorancia. Por eso es que no se mete. Porque si se mete a ayudar a una persona ignorante, la ignorancia es tan atrevida que la matarán como hicieron con Jesús. Porque les hizo, les mostró la ignorancia y la ignorancia lo mató. Entonces, esta persona sabe que le respeta lo que son, lo que piensan. Pero no está con ellos porque ya sabe que el ignorante será siempre atrevida. Defenderá todas sus mañas, defenderá todos sus vicios, defenderá su pobreza, su desgracia. Esta persona no es desgraciada, no es pobre. Es la de mirar en los ojos. Es una persona excelente, muy buena. Y bondad no quiere decir, venga a dormir aquí con todos los que están desgraciados. No. Y bondad es estar en un alto grado de amor propio y estar con los que están en ese grado de amor. Porque, como dicen, Dios los hace y ellos se juntan. Alguien, un borracho no puede estar con alguien que no tome. Porque no son compatibles. Esta persona que estamos viendo al frente, que se ama tanto, no está con personas de esa vibración. Y sí se toma sus traídos. De una manera tan equilibrada que no daña el cuerpo, no daña la mente, no daña el psique, no daña el espíritu. Porque ella se quiere tanto, que ella entiende, que otros se equivocan, justifican su equivocación. Esta persona, tiene paz, ciencia, conciencia. Y mírala, como es de serena, como es de salida. Y tú la ves si puedes estar sola. Esta persona, se ama tanto, que no necesita del mundo contaminado. Porque es la mayoría. Esta persona sabe vivir en esta experiencia, en este mundo. Sabe vivir. No sabe morir. Porque la gente ya está muerta. La gente se está matando. Esta persona sabe vivir. Y saber vivir, es saber tomar decisiones, es cuidarse, es amarse. Y si se ama y está feliz, le importa lo que los demás digan, si no toma. Le importa lo que los demás digan, si no se sobrepasa a un límite, en cualquier vicio. Le importa lo que los demás digan, si no se sabe. Le importa un rabo lo que digan porque es cuerda. Y quienes están juzgándola son los locos. Entonces, a ella ya no le importa un rabo eso, ¿por qué? Porque prefiere no ser loca. Porque la sociedad, yo creo que el 90% está loca. Entonces, tú eres una persona, la tocas y sientes un amor tremendo. Porque inspira tanto amor, que tú te contagias de ella. Y no depende de nadie. Si la dejan, deja ir. Porque saben que vendrán cosas mejores. Pero no depende, no se humilla. No se arrastra. Si tú la desintegra, inteligente, tiene paz, conciencia. Pero es que no se aferra a pequeñezas. Se aferra a grandeza. Todo lo que la construye y la lleva a la abundancia se aferra. Pero es una abundancia que siempre viene de construcciones que no sean ilícitas. Ella se aferra a todo lo que no genera problemas. Lo que se hace dentro de la legalidad. Aferrarte a alguien por estar no acompañado, eso es ilegal. Eso es engañarte a uno mismo. Aferrarse a alguien para que no digan que uno es que no tiene, eso no es legal. Aferrarse a una idea, a una persona o a una cosa que hace daño, eso no es legal. Es sobornarse a uno mismo. Entonces esta persona entiende bien que no se aferra a nadie, sino a su propio amor. Que es lo que la sustenta y lo que la va a cargar toda la vida. La que le va a dar su salud, la que le va a dar la abundancia, la que le va a dar sabiduría. La que le va a dar todo. Porque ella es puro amor. Y amor no quiere decir que tiene que estar uno con todos los que no valoran el amor. No, ella está con los que valoran el amor. Anda con personas que se aman tanto, que son elegantes en el hablar, en el caminar, en el actuar, en el pensar, en el hacer. Son muy elegantes. Y eso, el mundo lo sabe. Y para el mundo que está tan loco, son los diferentes y son los locos, pero no, son los cuerdos. Es tan sabio que escucha. Es tan sabio que habla. Es tan sabio que expresa. Es tan sabio que no piensa como el público. Es tan sabio que cuando disfruta con los amigos, no es como ellos. Con los llamados amigos, si son buenos amigos. Si no son, ya sabe cómo ella actúa. Ella no está con quien le danse, con quien le va a hacer daño. Mírala. Una persona excelente. Que eres tú. Pero en otra versión. Ahora viene otra. Se nos presenta ahí. Se sienta. Loca igual que toda la sociedad. Desgraciada igual que la sociedad. Aferrada a todo. Igual que muchos. Infeliz. Falta de gracia. No tiene gracia. No tiene Dios. Dios es amor. La otra. Sí está con Dios. Pero con Dios amor. Donde el amor no puede expresar maldad. Esta no tiene Dios. Porque no tiene amor. No conoce. No conoce qué es el amor. Y mira cómo va decayendo cada vez más. Va a los años y va decayendo. Es más oscura que la que está llena de amor. No irradia. No irradia felicidad. No irradia tranquilidad. No irradia salud. No irradia pura enfermedad. Enfermedad psíquica. Enfermedad intelectual. Enfermedad de verbo. Enfermedad del sentir. Todo es oscuro. Todo lo que toca es oscuro. Porque ella aferrada a su oscuridad. Lo defiende. Ahora mírate tú. Con cosas llenas de luz. Con cosas oscuras. Entre el bien y el mal. Entre la felicidad y no felicidad. Entre la alegría y la tristeza. Entre el fracaso y el no fracaso. Entre la desgracia y la desgracia. Tienes opción en este momento de escoger entre ellas dos. Porque tú tienes las dos. Y ahí hay desequilibrio. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál de las dos te quedas? Con la bondadosa. Con la número uno. La bondadosa. La que está llena de amor. En este momento vas a optar. Toma la decisión. Porque estamos en esos multidiversos. Viendo tus versiones que existen en la vida. Ella, la número uno que tú vas a escoger. Ella te acepta. Porque ella desde allá te va a ayudar para que seas aquí. Como ella. Entra en ella. Siente la sabiduría de ella. Eso te trae a ti una felicidad tremenda. Más que cualquier dopaje. Cualquier supuesto. Más que cualquier mentira. Estás dentro de ella. Ella te traspasa toda la sabiduría. Toda la paciencia. Pero la paciencia. Él te está diciendo. No es para estar con el enemigo. O para que me jodan toda la vida. Y soy paciente. Y me siguen jodiendo. Y soy paciente. No, soy paciente. Soy uno pendejo. Está dando sabiduría para tomar buenas decisiones. Sabio. Te ayuda a que no te aferres. Porque ella me siga dando esa información. Estar aferrado a las cosas. A las personas. A las ideas. Hacen daño. No estoy hablando de no amarlos. Porque un hijo uno lo ama. Pero también. Uno respeta lo que hace. Uno no sufre. El que va a sufrir es el hijo o la hija. Igual el marido. Ellos somos los que van a sufrir con sus aferros. Pero uno no. No podemos contaminarnos de la contaminación de otros. Y ahora escucha. Porque ella tiene esa virtud de escuchar. Si muchos te llamaron la atención en algún momento. Ahora tú los escuchas. Y esos no son rumores. Por algo te lo dicen. Porque te quieren. Porque ellos ven lo que tú no veías. Ahora tú sí te ves. Pero primero te vas a escuchar. Primero te vas a amar. Primero te vas a corregir. Primero te vas a interiorizar. Porque como ahora optaste por esta dama que trae solo alegría. Ahora sí ya nadie te va a decir cosas. Porque ahora tú sí te escuchaste. Antes te van a decir cosas pero a montón muy positivas. Y tú te sientes feliz. Porque de una u otra manera también la gente se da cuenta de la corrección. Y eso trae mucha felicidad. Y trae mucho desapego también a cosas que eran, no, no, no tenían significado. Y tú sientes en este momento todo tu cuerpo como está agradecido. Muy agradecido. Porque ahora estás en otra. La trajiste de por allá de otro universo. Ella se comunica contigo porque quiere ayudar. Una faceta que ella no había superado en otro pasado. Y te está ayudando porque nosotros hemos pasado. Y ella es futuro. Es la que eres ahora. Sientes la alegría de esa mujer. Si lo sientes. Sientes la sabiduría de ella. Sientes paz. Sientes que ya no vuelves a corregir, sino a prevenir. Todo lo que salga en tu boca. Todo lo que salga en tu boca, la sabiduría. Lo que salga en tu corazón. Ahora, como estás dentro de ella, ¿ella qué piensa de lo que tú eras antes? Escúchale, ¿qué te dice? Para que no te quise saber. Está muy dentro de ti en cada célula. Te manda mensaje. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Te lo está diciendo que tú eres todavía miedosa e insegura? ¿Qué más? Obstinada. Obstinada. ¿Qué más? Obstinada. 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 Ya ves lo que tú no ves, ¿cierto? Siente lo que tú no sientes. Te lo está diciendo para que cante. ¿Qué más? Obstinada. 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 bondadosa maldadosa no bondadosa bondadosa mmm bueno por lo menos esta yendo bueno sensible bueno entonces vamos ella nos esta recordando que esto hay que ayudar y ella esta ayudando y a traves de mi tambien y tu claro esta la ayuda de nosotros es un 20% menos que el 20% es como un 1% porque tu eres la que vas a decidir elaborar tu nueva vida tu resurrección solo tu ni siquiera dios jesús que para muchos es dios le va a tocar y decir ya te salvaste de todo lo que tu quieres porque el respeta tu voluntad nadie nadie y solamente te hacemos entender solo tu por voluntad el cambio ahora ahora vamos a los miedos porque ella si no lo pidió es porque ella quiere entrar bien a ti y no contaminarte y no contaminarte que miedos la soledad la soledad quema el rechazo el rechazo la soledad quema el fracaso el fracaso el fracaso el dolor el dolor dolor en que sentido dolor externo y dolor interno dolor físico y dolor moral el dolor de incertidumbre bueno entonces vamos con la soledad, vamos con soledad, donde tú no le has puesto sol a tu edad, le has puesto uno, llegan las causas, dos, tres, ¿ustedes haces una creencia? No, desde chiquita he sido dependiente, desde la compañía. ¿Ve allá cuando eras muy pequeña, cuando te volviste dependiente? Desde chiquita. ¿Ve allá, uno, dos, tres, no importa si caminas o no caminas o si estás en el útero o si estás? Desde chiquita, estaba plateando. ¿Estás plateando en este momento? Pues desde chiquita siempre he sido muy dependiente, me da miedo no estar sola. Busca. ¿Estuviste tú en algún momento? ¿Cómo nació ese niño? Uno, dos, tres. Siempre dormí con mi hermana. Siempre tuve que ser acompañada del jardín. Siempre había pataletas para que no me dejaran de alzar. Nunca pude estar sola en el corral de la cuna. ¿Revisa? ¿Qué te hicieron? ¿O qué pasó? Nada. ¿Qué te asustó? Era muy consentida, no sé, más de eso. Era muy consentida, no sé, más de eso. Y de pronto las personas se fueron y me tocó quedarme sola y eso, por eso no estaba preparado. ¿Qué te asustó? Veas el momento que recuerda que te impactó mucho estando en mi vida. La docencia de seres queridos. Cuando me casé que todo pensé que lo tenía y después también una separación. Entonces siempre, siempre, finalmente la gente llega y se va. Todo se, todo cambia y todo se transforma. Nada permanece. Tienes que entender esto. La soledad es un estado de minutos. Porque el simple hecho... Me da miedo la oscuridad porque sueño mucho con muerte, con fantasmas, con espíritus feos. Ah, bueno. Califica, vamos con la oscuridad. Vamos con la soledad primero. Vamos con la soledad. Tú siempre has estado solo. Pues a veces mi interior, sí, como que no me lleno. Es una emoción. Pero nunca estamos solos. No, nunca. Yo no he dejado de estar sola, siempre hay alguien. Están mis hijos, está mi familia. O hay un perrito, o hay una televisión, o hay un mosco. No, no, nunca. Nunca he estado absolutamente solo. Nunca he estado sola. Es una emoción. Es una emoción que te tortura y te hace creer que estás sola. Ahora, ¿de dónde viene esa emoción? De la mente loca. Pues tú desde chiquita has sido loca. La mente, ¿tú te creíste? Que la mente te hizo creer una construcción. Que la soledad es no estar con alguien o no soportar una hora sin compañía de otra persona. No, pues no, tampoco. Yo he estado totalmente en pueblos cuando me toca viajar sola, en hoteles. ¿Cuánto tiempo has resistido estar sola en la casa? Sola, sola. Si te ha viendo televisión. Un día. Más. No. Pues en el día, en la noche no soy capaz de estar sola. Si, pero ya sabemos que es por otra cosa. Tengo miedo a la oscuridad también. Entonces, nunca estamos solos. Si tú alimentas una sensación que estás sola, así va a ser tu mundo. Así tengas a las personas al frente. Eso. Porque lo que pedís, se os dará. Lo que tú dices que es, así será. Es una petición. Entonces, intenta abandonar ese sentimiento de soledad. Revisa cómo es esa imagen o esa soledad que está aquí. Ay, eso es una zozobra. ¿Y en dónde se ubica? En el escalofrío. ¿En dónde se ubica? En el escalofrío. Pues que se presente una de las llamadas soledad. Porque tenemos que sacarla. Uno, dos, tres. Ubica dónde está esa soledad. Espiritualmente. Mira a ver si es alguien que te ha hecho sentir esa soledad. O alguien tan solo que se te pegó. Y te hace sentir soledad. Me hace dar nervios. Pues sacamos los nervios. Mira cómo salen los nervios. Como tiritas. Se deshacen. Ya no hay nervios. Ni hay miedo. Ni hay miedo. A enfrentar esas sensaciones. A enfrentarse uno con uno mismo. Porque estás en lugar. No hay miedo. ¿Cómo es esa soledad? ¿De dónde ir? No sé, lo único que sé es que no soporto la, me toca prender la luz toda la noche. O sea que la soledad tiene que ver con la oscuridad también, ¿sí? Entonces vamos a buscar causas de por qué el miedo a la oscuridad. Uno, dos, tres. Todo lo que viene, viene toda la causa principal. Y se presenta. Y en este momento... Pero igual también me da miedo quedarme sola sin nadie. Pues vamos primero con la oscuridad. A ver, no hay nadie tan sola. Sola en apariencia. Es que me veo como cosas, como monstruos. Monstruos, pues. Déjalos venir. Aquí estamos. Tú sabes que somos cazadores de vampiros. Cazadores de lo que sea. Y se van. Entonces déjalos venir. En este momento no tienes miedo porque te estoy transmitiendo la valentía y el amor con que vamos a desalojar todos esos monstruos. Llámalos. Me hace miedo. Llámalos y diles que las marcas le están muy bonitas. ¿Cómo son? Oscuras. ¿Cómo sombras? ¿Cómo sombras? ¿Cuántas sombras? Como doce. Doce. Que presenten cómo son. Así tengan la cara más horrible. Porque uno no tiene la cara. Uno no tiene culpa de la cara que tiene, sino la que pone. Es que la pongan como quieran. ¿Cómo son? No muestran cara. No. Diles. Ellos nos respetan tanto. Tanto. Que si tú le dices que se le presentan como son, ellos se presentan. Ellos no pueden mentirnos. Entonces nosotros somos dioses. Ellos tienen un respeto a los dioses del amor. Uno, dos, tres. Diles de una vez que se presentan como son. No queremos hombritas. No queremos que no se escondan ni que les dé pena de mostrarse como son. Ya sospechamos como son. Mira como uno a uno se va mostrando como es. Y es una orden. Diles porque si no, nunca se van a ir. Y ahí se van a controlar su alerta. Y en otros días también. No. No lo se va a dar. No te bloqueas para no enfrentar. No te bloqueas. Entrézalo ya que podemos. El spending. No. Tú vas a ver. Tú vas a ver cómo tu vida cambia. Para bien. Y los miedos de nada es presente Pues yo sé, yo sé aprovechar de tu miedo Pero es que te tienes manipulada ¿Cómo son el presente de uno? A mí me da miedo la muerte ¿Ahí está la muerte? A veces A eso es lo que más le tengo miedo Llama, lo que estaba ahí, llama La muerte no existe Alguien se vistió de muerte y ya eso se asustará a todos Y entonces la muerte, cuando uno muera, ¿qué es la muerte? No, tú sigues con tu espíritu y sigues tu camino La muerte no existe Pero la muerte si existiera es que tú ya no existieras si sales de ahí del cuerpo Ya dejarías de existir, eso sí es muerte Muerte es ausencia de Dios Dios es amor El que no está con el amor, está muerto La gente es bárbara Los espíritus malosos, perversos Que no conocen el amor Ustedes están muertos Sufren Pero es no muerte de desintegración Que sí se pueden desintegrar Que no es una muerte de infelicidad Me da miedo morir Te da miedo salir del cuerpo E irte, porque te tocará el día ¿Cierto? Pero entonces no salgamos del camino Llama a todos esos que en la noche se presentan en este momento No, pero es de vez en vez que en los sueños No, es porque están ahí Entonces ya no, nunca te van a dar sangre Si no elaboras eso Toda la vida Y la otra vida Igual te llevas todo eso Porque ahí está ganando su espalda Y eso ya está comprobado Si tú te vas infeliz Te separas de este cuerpo Te vas infeliz Y no elaboraste la felicidad En la próxima existencia No vas a conocer la felicidad Sino la misma A repetir Años Infeliz y llena de todos esos Que te presentan Todos los espíritus De extraterrestres Como sea Entonces estamos con ellos Ay, me dio un vacío acá Es oscurísimo Llena de alegría De valentía Es que me dio un vacío aquí Gracias Entonces Es súper oscuro Muy oscuro Enfrenta la oscura Enfrenta la oscura Enfrenta la oscura Y mira Quiénes se presentan Está muy oscuro todo ¿Cómo son? Solo necesitamos tu voluntad Si tú permites Que ellos estén ahí Ahí van a estar Si ellos respetan tanto La voluntad Me dicen Si ya se me van Al favor Ellos empiezan a ir Y desconectamos Nos desconectamos de ellos Entonces Está muy oscuro Cuenta uno Dos Tres Profundamente oscuro Estás totalmente Sola Escuchas ¿Por qué te veo escalofríos? Pues porque Ya sabes que los escalofríos son tuyos El cuerpo tiene miedo Porque nunca han enfrentado esas cosas Porque el cuerpo en este momento siente peligro Pero el peligro no está Es un peligro mental Psicológico Es que siento pesado por acá ¿En qué lado? Por acá ¿En el hombro? Por el pecho Por el pecho Entonces Tú tienes la capacidad de ver El pecho Por dentro En el cuerpo astral ¿Qué es lo que está ahí en el pecho? ¿Cómo es? Siéntelo ¿Qué es lo que está ahí en el pecho? Es algo astral ¿Qué forma tiene? Bueno, no tiene forma ¿En qué color es? A veces gris A veces verdoso ¿En la parte del hombro? ¿Pecho? Un punto negro Entonces, nada Por favor, dile que salga Del cuerpo Y se ponga al frente de nosotros Con carácter Nada que hay No Que salga de una vez ¿Cómo salga? ¿Qué está pasando? Dile que salga de él ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No está No hay que ponerlo en frente Son muchos que se pongan en frente. Mira si está saliendo, por dónde sale y cómo es. Porque ahí puede haber muchas causas de lo que has vivido. Lo que te ha hecho daño. Tiene que sacarlo. Tiene una capacidad de verlo. De sentirlo. Pero ya no hay miedo. Ya tú no tienes miedo. Los espíritus los conoce. ¿Cómo es? ¿O cómo son? ¿Cómo son? Sientes que salen. Se ponen al frente. Y ellos dan forma. Uno. El miedo tuyo se va. Porque el miedo los mantiene ahí. Ellos se alimentan de tu miedo. Dos. El miedo tuyo también salen. Se baja. Porque es de ellos. Tres. Cuento tres. Entras en un estado también muy profundo. Tenemos que sacar eso por lo menos algo. Uno. Dos. Tres. ¿Qué? ¿Qué es? Ay, no, de la cabeza. Tres. Cierra los ojos. Ya vamos a terminar. Cierra los ojos. Uno. Dos. Tres. Dos de cabeza. ¿Qué? ¿Sabes tus debilidades? Pero no me dolió, como cansado. Si, pero eso es lo que te dije mi querida, lo que yo no quiero hacer es alojarse. Pero tu tampoco quieres dejarse. Porque si tienes muchas cosas aferradas que son de ellos. ¿Tú pierdas los ojos para terminar? Uno, dos, tres, calma, más relajada, más baja. Uno, dos, tres, tres. La media que me escuchas. Tu voluntad. Te va fortaleciendo. Te fortalece tanto tu voluntad. Que ya no vas a ser manipulada. Y lo que tengas adentro que es tu principio espiritual. Tú, con voluntad, porque te amas tanto. ¿Quieres seguir con esos que te han gustado? ¿Sabes? No. ¿Si? No. Ellos, tienen cosas que te han dado, sensaciones que te han hecho sentirse. Y tú por eso no me dejas así suelo. Porque te gusta sentir lo que él sabe y siente. Pero ellos están decidiendo. Uno, dos, tres. Esa es muy profunda. Muyrael. Muy tranquilidad. Donos mi cabeza se baja. Desconectamos. Allá en el sistema nervioso. Esa partecita que era una conexion de olorino y chiste. Perdón. No lo conectaron ahorita para distraer la terapia, para no ser desalojados. Entonces, ¿qué es desalojar quienes están causando el miedo en la noche, en la oscuridad? Entonces, es rapidito ahí, donde tú sabes que están alojados y los garfos se salgan, no los quieren más. Y si tú hiciste alguna vez un dato inconsciente o consciente, rompes con el contrato. Y si alguien te los mandó, automáticamente, ya, al ser descubiertos, los desalojamos de este cuerpo. Siéntelo. Están saliendo. Y le dices cómo son, porque tenemos que mandarlos a un buen lugar y a un buen hogar. No los vamos a dar por ahí, haciendo mal. Ya los ves. Si ya dejas de estar alojándolos, puedes dormir y puedes estar sola. Porque eso es de ellos. Ellos se alimentan de sus emociones las que hacen creer. Ahora, si tú no sientes soledad, si tú no sientes miedo, ya ellos no fueran real nunca van a sacar. Ni otros. Porque no van a sacar alimentos. No hay alimentos. Uno, dos, tres. Sueño profundo. Sueño profundo. Ya les dices que se vayan. Pero tenemos que enviarlos a un lugar. Necesito saber cuántos son, cómo son. Uno, dos, tres. Y salir de tu cuerpo. Y tu alma de tu cuerpo. Cuatro. 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 Como células y se estiran y se encojan. Dime que cojan las formas que son, las originales. Uno, dos, tres, me dice ya como se presenta. ¿Qué es eso? Yo sé que me encanta el prácticamente. Te mandan información. ¿Qué es eso? Creen, estamos ahí en el que estamos trabajando. No lo digan. Preguntarles, ¿qué están causando en ti? ¿Qué están causando en ti? ¿Qué están causando en miedo? Tanto miedo. A la soledad. Preguntarles. O dime, ¿qué están causando? Demandan automáticamente la información. Porque como se van a ir, pues ya lo que está causando ellos ya no estaría complicado. ¿Qué están causando? Llamen, 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 ¿cómo es? Demores el nombre de leucocitos. ¿Qué están causando en ti? Emociones, más cosas en el cuerpo. Están causando. ¿Qué estás causando en ti? ¿Qué te parecen causando en ti? ¿Qué están causando en ti? ¿Qué te parecen causando en ti? ¿Qué? que saben. Entonces, ¿cómo eran ellos? Vamos a cerrar los que hacen portal y ya no vuelven así y vamos a desconectarnos. Se desconectamos de otras personas que también se han alimentado. ¿Cómo se desplazaron para parar por ese primer? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y se desaparece. ¿Y qué forma tenían? Como un ojo de diablo. ¿Un ojo de diablo? Recordemos que los diablos son seres, ¿no? Son de una raza. Los diablos son de una raza. Son así como de un perro. Como un ojo de... ¿Cómo un ojo de qué? ¿Más duro? Como un ojo de demonio. Ok. ¿Qué más? Y se fue, y se fue, y se iba a ponerlo más chiquito. ¿Y qué otro se fue? Se fueron cuatro ojos. Cuatro ojos. Ok. Entonces, en este momento, mira cómo esa sonda, esa sonda, por donde ellos se quedaron, ese túnel, se desaparece y tú de una vez les dices que ya no tienen poder de comunicarte contigo ni con nadie más de esta tierra ni de otras dimensiones. Y tú ves un aura llena de amor en ti. Eso es lo que lo repete. Pero ya no pueden llegar en ti de ninguna manera. Nos desconectamos en este momento y ellos se van y dan un solo. ¿Cómo los absorben? Y allá los rehabilitan y se convierten en amor. Y ya ellos esperan. ¿Qué hacen? Siendo amor. Y ya no hay conexión a los demás. Se fueron cuatro. Ellos saben que no pueden con nosotros. Entonces prefirieron eso. Ellos saben que no quieren ser entrevistados. Ellos saben que no tenemos miedo. Y eso los afecta a ellos. Ellos saben que tenemos tanto amor que eso los mata. Los matan metafóricamente a mí. Les mata la maldad. Después ellos se van. Pero se encontraron con el amor. Y allá están. Y allá ya se les va a toda la maldad. Y ya desconectamos de todo eso. Uno, dos, tres. Ya no hay ninguna conexión ni psíquica. Ni mental. Ni corporal. Ni astral. Ni espiritual. De ninguna manera. Uno, dos, tres. Ahora mira a ver qué quedo. ¿Quién nos queda? No veo creado una crucesita bonita. Vamos a esa luz. Vamos a esa luz porque a veces nos engañan. Porque nos enseñaron que eso es lo perfecto y lo bonito. Y de pronto no. Vamos a esa luz. Uno, dos, tres. Hacer que bueno es a la luz. Mire a esa luz que quiere. También que se presente como él. No se fue. Ya no hay. No permitan que se vaya. Se me esconde. Ya no hay. Si se fue es porque no es una luz. Es un ser que se presenta como luz pero no es luz. El que es luz se enfrenta y dice. Bien. No soy tan. Soy amor. Yo no voy a hacer daño. Etcétera. Y se siente en la vibración de la mano. Vuelve a ese momento cuando viste la luz. Uno, dos, tres. Está estática. Tenemos la facultad de congelarla. De congelarla. Y nosotros nos acercamos. Nos acercamos. Ahora sí. ¿Qué ves en la luz? ¿Cómo es? No. Ya no. Ya veo. ¿No la ves? Entonces también nos conecta a la luz. Tentamos. Porque si no se vea. ¿Qué no? Uno, dos, tres. Qué locura. Ahora dime el día. ¿Cómo te sientes el día, la noche? Eso. Soy más tranquila. Claro. Muchas cosas faltan para saber. Muchas. Muchas. Muchas cosas faltan para saber. Muchas. ¿Qué? No sabías que qué? No veía tantas cosas. Eso es real. Son dimensiones que están aquí mismo. Y afectan esta dimensión. Pero sin tener los ojos abiertos veo muchas cosas. Claro. Lo óptimo es verlo con los ojos abiertos. Como hace poco, en un año, entonces, había un fantasma detrás de mí. La señora lo veía así, clarito, ahí, un señor caliente. Como ya hace diez años. Y se me pegó. Ya se me pegó. Pero era el esposo de ella. No. No, porque ella era mexicana. Ella no conoce mis calientes ni nada. La estimación la distribución. El esposo de ella. No, la estimación de ella. Sí, pero es cierto. ¿Cuánto se da vos escuchas? Cuando está llena. Ssrs. ¿Cuánto se da vos escuchas? Con la sensación. ¿Cuánto se da vos escuchas? ¿Cuánto se da vos escuchas? Liviana. Liviana. ¿Qué más? Liviana. ¿Qué más? Serena. Serena. Si tú, por opción o por inconsciencia, llegas a estados de tristeza, a estados de depresivo, a estados de ir a buscar traves, eso atrae a todos esos temas. Porque ellos son los que crean el miedo, la incertidumbre, el sentimiento de soledad, el sentimiento de culpa, ellos son eso. Y a ellos les conviene que nosotros sintamos así eso, porque ellos se alimentan de nosotros energéticamente. ¿Por qué el amor salva a todos? ¿Por qué Dios amor salva a todos? Porque ellos no quieren sentir amor. Ellos quieren hacer que todo el mundo se maten, que todo el mundo se contamine, que todo el mundo se drogue, que todo el mundo se maten y ya es en eso. Porque eso es así y animarnos por todos lados. Porque cuando uno se vuelve espiritual, empiezan a torturarlo. Aún me ha torturado. A mí se me presentó el diablo. ¿Pero te dejaste ganar? Yo, yo oré mucho y se me fue. Pero yo sí lo vi, eso era un grande. Claro. Era una sombra grande que se me hizo acá. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero con la oración se fue. Ah, bueno. Pero oración de llanto, de que la sentía profundamente. Claro, es que eso es, uno tiene todas las soluciones a los problemas. Y si tú cambias de vibración en cualquier momento, de amor a desamor. Pero cuando yo me pongo muy, es que cuando yo me pongo muy espiritual a leer la Biblia y todo, me empiezan a como a jalar de que no sea espiritual, de que venga para el lado mundano. Y entonces ahí es donde me prendan los demonios pero bravos. Pues yo he descubierto una cosa. Entre más estemos pegados a un dios, a un libro, más atacan porque de todas maneras hay mucha mentira. Crean miedo, ahí está el mismo diablo. Torturan, crean miedo. Por eso dejé de ser espiritual y de, digamos, de leer la Biblia con amor y de ir a mis, pues, como de volver más espiritual y más mundana porque me asustaban de una forma donde yo veía a los demonios grandes. Si tú entiendes bien, el escrito de la Biblia está escrito por demonios. ¿Quién va a creer? Oye, yo por eso le tengo respeto a la parte muy espiritual, por lo menos yo que como vi con cristianos y yo veía a los diablos. Claro, es que eso es donde más va la gente y hablan de dioses, donde está el diablo. El diablo, entre comillas, son seres. Pero eran, son grandes, uno los ve literal abiertos y uno ve el demonio y tiene una fuerza inframunda. Claro, sí. Entonces, espiritualidad, ¿qué es para que tú te vayas con esa espiritualidad? Es, espiritual es que tú entiendas que si tú te destruyes, atraes seres que imaginas. O sea, si hago cosas malas que van contra la ética, la moral, traigo, si hago cosas buenas, traigo buena, traigo amor. Y si hago cosas bonitas, también abro portales. Pero para bien, atraes seres que los rehabilitan y lo enseñan a uno a ser mejor. Seres ya avanzados. ¿En ángeles? Si tú, si nosotros esperamos ética... ¿Tú crees en los ángeles y en los ángeles? Claro, pero también los falsos, porque se representan muchos falsos. Entonces yo a la ética le hago examen a cualquier luz, a cualquier ángel y a cualquier Jesús. Porque ellos se presentan así y son camuflados y no son Jesús y nada. ¿Y cómo los identificas? Entonces uno, ¿cómo los identifica? ¿Uno todavía no tiene ese limbo para llegar allá? Uno solamente con decir, bueno, a ver, favor, lo toco. Siente uno terror, ya no es. Preséntese como es. Ellos respetan y se presentan como es. Y muy pocos vienen verdaderos, muy poquitos. Ellos saben cuáles son las necesidades de nosotros. Si queremos ver un ángel, se presentan como ángeles. Si queremos ver luz, se presentan como una luz. Queremos sentir amor. Ya no, 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 no. Nos engañan. ¿De dónde viene eso? De una Biblia. La Biblia nos enseñó que todos los ángeles son ángeles. No, nunca nos enseñó a desenmascararlos. ¿Tú no crees en la Biblia? No, yo no. Eso es construido por mucho diálogo. Yo no creo en eso. ¿Entonces no crees en los apóstoles? Nada de eso. Yo creo, sí existe eso. De San Juan, Mateo, todo eso. Todos ellos se chitieron, pero están mal y hablados que no. Yo creo solo en una energía de amor, no más. Ese es mi Dios. Pero la Biblia también tiene cosas bonitas. No dependo de libros, no dependo de Chile o, claro. Pero no dependo de personas, no dependo de ideas, no dependo de dioses. Y soy feliz. Cuando me meto yo a depender de un dios, el día que no esté ese dios, no es lo mierda. No, yo soy un dios. Así es simple. Todos tenemos el mismo poder. Jesús dijo, dijo a los apóstoles, Ustedes harán cosas más grandes que yo. ¿Qué le está diciendo? Todos somos igualitos, tenemos la capacidad de hacer cosas grandes. Y yo no soy dios. Ellos no me juegan con dios. Jesús no es dios. Nosotros lo construimos como dios. Y volvieron un tirano. Si Jesús fuera dios, no necesita gente que se la rodilla y ay, ay. No, él odia eso. ¿Y por qué hay gente que tiene dones más grandes que otros? ¿Por qué hay gente que se desdobla? Se han preparado. ¿Por qué hay gente que sabe química, física, matemática y son súper dotados? Claro, porque tienen la conciencia más abierta y son de... Todos tenemos esa información. Todos. Lo que pasa es que estamos cerrados. Y en la medida en que uno se abre, comprende todo. O sea, la matemática, la... 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 agrada todo. Todo. Por lo que estamos ciegos, estamos... cada vez... ahuevados. Pero es por el consumido. Todo eso... Al fin de un partido ahí con una hueva, diez años, veinte años, claro, no trascendió, porque no es espiritual, es material, es de este mundo. Cuando uno deja esas huevonadas, y empieza a darte cuenta que hay otras realidades. Se empieza a dar cuenta que hay que tener que... ¿Dónde ando yo para que no se me peguen vainas? ¿Cómo pienso yo para andar por tal vez? ¿Cómo actúo para tal cosa? Yo no soy un santo, también he abierto, pero lo sé, sé que hasta nunca he sido tóxico. Bueno, sí he tenido cosas tóxicas, pero no me arrastró a nadie porque yo no... ¿El sexo es tóxico? No. ¿El sexo mal habido es tóxico? Claro, si yo me constituyo y recibo plata y... Tiene su toxicidad. O sea, viéndolo desde la bipolaridad, de la molaridad, es tóxico, pero para el universo no es tóxico. ¿La promiscuidad es tóxica? Lo que pasa es que la promiscuidad es cuando hay una... no deficiencia. O sea, si tú te acuestas todos los días cuando hiciste a mujer, no es tóxico. Si me acuesto yo con todas, con todas, ¿cierto? O busco a todas. Hay una deficiencia mía y hay un vacío. ¿Cuál? Esto es tóxico. Que necesito amor, claro. Pero si yo me amo, no me acuesto con cualquiera. Empezando por ahí. Porque estas personas traen unas cosas también tremendas. Una cadena. Sí. Entonces uno, yo no soy un santo. Pero las que he tenido han sido selectivas. Que no esté con ellas es porque encontré cosas que no. ¿Por qué uno no... o por qué yo nunca me he casado? Porque el día que llegue, alguien que se identifique con mi espiritualidad, con mi pensamiento, pues estamos afines. Me quedo ahí. Sí. Pero eso uno siempre lo dice y finalmente termina tras que lado. Posiblemente. Porque yo he estado en esa búsqueda y al comienzo eso y después uno se da cuenta que no. Sí. Pero por eso es que uno tiene que cortar. Porque no son de la misma... no son de la misma vibración. A pesar de que se tiene mucho en común, finalmente llega un momento en que no... El común es solo en la apariencia. Bueno, en la parte de espiritualidad, en la parte de ética, en la parte de moral, en la parte de inteligencia, de estudio, de sabiduría, de interactuar. Por eso, si... ¿Hasta de cama? Si, que eso de todo incluye. Uno en conquiste, uno hasta cree que es esa media naranja, como dicen, ¿no? Hasta que uno cree que es igual a mí. Pero no. Pasa el tiempo y se da cuenta que no. Uno tiene que espiritualizar la persona que es para uno, para la armonía y el par. O sea, como esos pocos viejos que hay, que se encuentran y se toda la vida, pocos, porque muchos estampos son infelices. Muy poquitos encuentran su espiritualidad en la otra persona. O sea, identificada. Muy poquitos. Entonces yo, si no la encuentro, me quedo sola. Y a mí no me interesa. Pero desde que yo sea feliz, no me haga ni feliz, yo me quedo sola. Y a mí soy feliz. Y duermo solo y no me siento ni nada. O sea, si algún día encuentro a alguien afín, por ejemplo, sexualmente, pues lo disfruto. Pues sexualmente se consigue en muchos. Lo disfruto. Lo disfruto. Pero sin proyección. Y si veo que es tóxico, tóxico, yo no me meto con una persona tóxica. Así sea la vieja más buena. ¿Por qué no? Porque eso afecta al espíritu. Uno no cree, pero sí lo afecta. Alguien que meta droga, una mujer que meta droga y que me esté besando. No, yo no. Yo soy muy limpia. Yo no. Yo siento el... Lo feo de eso. Yo. Y si es casada y se acuesta contigo. Y si en la noche te ves tú con el esposo. ¿No es tóxico? Lo que pasa es que hay que ver el punto de vista. ¿Por qué ella? Porque siempre cuando hablo de sexo y de mujeres, para ti no es tóxico. Porque tú eres... Para ti la mujer es un feto. Tú eres muy fetichas y las mujeres porque te encantan. A mí me encantan. No ves la parte también negativa de uno ser promiscuo, de uno estar con uno. O sea, uno tiene que aprender a... A ver, yo sí lo que tengo... ¿Tengo que preguntar? ¿Yo ser promiscuo? No, no sé. Ah, porque como la vez pasada me dijiste que tenía cinco. Sí, las tuve. Que... Y yo quería decir antes... Como experiencia de que esa vaina. Pero es tóxico también, ¿no? Porque finalmente le mientes a todas. No, yo a ninguna le digo mentira. Y a ti acá no estoy con ninguna. Si tú tienes que experimentar algo en la vida, experimenta. Y también el bolsillo se contamina. Todo, todo, claro. Lo que pasa es que hay que ver puntos de vista hasta dónde es tóxico y hasta dónde no. Si yo le hice como una experiencia, para él quedas a miércoles. Pues a mí me gustó experimentar eso y no saqué nada positivo. Pues el momento. Entonces aprendizaje. Cuando las cosas son tóxicas es cuando... Porque es que finalmente todo... La droga es el momento, el alcohol es el momento, el sexo es el momento, porque finalmente tú terminas y ya. Sí. Pasó, bueno, todo es el momento. Sí, pero si se queda uno en el momento, ¿qué pasa? Se destruye por lo tóxico. Se destruye. Si la gente come gula y gula y que a toda hora piensan comer. Entonces el sexo, de acuerdo a como uno tenga conciencia de eso, es tóxico, ¿no? Si yo me vuelvo un perro, voy de las putas, le la paso con una y otra, eso es tóxico. Algo que soy muy feliz, estoy buscando y es que... ¿Eso es de los homosexuales? Pues allá ellos. Pero eso no es... Muchos espíritus vivieron a ser mujeres y nacieron con vivir. Porque hubo una... Sí, pues... O hermafroidas, pues. Entonces, la homosexualidad tiene su explicación también espiritual. Todo hay que espiritualizar. Para no juzgar. Si uno no lo espiritualiza, va a ser humano. Todo tiene una razón de ser. Todo el chiste tiene una razón de ser. O si no, no existiría eso. ¿Cierto? Sí. Pero yo no. Pero se puso de moda la homosexualidad. Ya no es porque yo tenía desde chiquita... Entonces, si es moda, es cultural y es creencia. O es... Es una creencia. Los niños desde pequeñitos vieron, aprendieron que homosexualidad es normal que... Hoy en día está de moda ser lesbiana en los colegios. Mucho. Entonces, si es una moda, es una creencia. Pero es que la moda es simplemente un consumismo. Y las creencias son virus también. El... ¿A qué hora viajas? A las diez y media, ¿a qué hora son? ¿Dónde vas? 8 y 40. Ah, espera. Tengo aquí. ¿Aquí queda el baño? Pues ahí, abajo de la escalera, ¿sí? Sí. Aquí no hubo baño. Pues ese siempre ha estado. Me parece que lo pusieron bonito. No. Ya había ahí. Sí, ahí siempre hubo un baño. Ahí era... Te guardaban las cosas viejas. ¿Estás de eso? ¿Estás de eso? a las mechas? ¿Estás de eso?